Mira esto, mira, 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 mira. Codo alto. Mejorar el agarre, mejorar la abrazada, mejorar la propulsión. Muy buena gente, en plural a todos, amigos y amigas, soy Julián Treiner. Bienvenidos a mi canal Ultra Coaching. Este vídeo lo estoy reciclando de un vídeo anterior, tiene un par de años, pero hay un ejercicio, este ejercicio, que es buenísimo, es uno de mis favoritos. Lo estoy usando muchísimo ahora con muchos alumnos. Pasa que en su momento era un vídeo muy largo, este ejercicio estaba metido en medio de varios ejercicios y a lo mejor te lo perdiste, pasó desapercibido y es un ejercicio espectacular. Por eso quería traerlo otra vez. Te voy a compartir rápidamente solo este trozo de ese vídeo donde explico este ejercicio de recobro subacuático, un brazo y el otro brazo normal con la pala. Aislamos el trabajo de un brazo y de otro y te puedes concentrar mejor en el codo alto, en el agarre, en la propulsión. Vamos a necesitar una pala, solo una. Trabajo de técnica, trabajamos aislando un brazo y el otro. Una pala, crawl normal, coordinación normal, recobro subacuático, la fase aérea, en vez de que sea aérea es un recobro subacuático. Termina la brazada y vuelvo por abajo del agua. El de la pala normal y este por abajo del agua. Aéreo subacuático. ¿Por qué es esto? Fíjate, yo estoy avanzando, nadando en esa dirección. Al terminar la brazada y venir por abajo, esto es contracorriente, esto me frena, esto hace que me vaya frenando. Entonces me obliga con la pala, que lo siento más, fíjate el codo. Cuando este viene, codo alto, perpendicular, mano antebrazo, para romper esta contracorriente, más fuerza aquí. Normal y va. Subacuático, me apoyo y va el jalón. Toma ahí. ¡Suscríbete al canal! Pues listo, gentes. Eso es todo por hoy. Si te gustó, ping, dame un like, dedito arriba, suscríbete al canal, no te pierdas nada, compártelo con todos tus amigos, tus amigas, y seguimos progresando, seguimos mejorando, seguimos disfrutando. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!